Tienes un cabello gris, pero fuiste al salón por corte de cabello o alguna otra cosa? Te quedó el cabello con mucho frizz? No te preocupes, te tengo la solución! Bien, en esta vuelta venimos super fácil, necesitarás maicena, dos tazas de agua y aceite figaro Vamos en un cartero, entre más pleto mejor, porque si no se pega A poner una o dos tazas de agua, tres cucharadas de harina maicena y lo vamos a meñar Todavía está apagado, recuerden, luego echarán dos o tres cucharadas de aceite y encenderán la llama del amor Van a estar meñándolo ahí hasta que se le debarate la mano Y después lo pondrán en un bol, esperan que se enfríen y lo van a poner en su cabello Dividan en secciones y lo pondrán en toda la hebra, excepto la raíz, toda la hebra Bueno, espero que eso quede más que claro Esta mascarilla es tan efectiva que deja resultados al instante Miren, ya mi cabello se está empezando a rizar Luego vamos a trenzar o amarrar o hacernos un chonguito Nuestro cabello y dejaremos esto actuar dentro de 30 a 40 minutos Y luego a lavarnos nuestro pelo como de costumbre Y pasamos a definirlo Y listo, miren, este es mi cabello ya definido y seco Miren que brillante, hermoso e hidratado se ve Espero que este video les sea de muchísima utilidad No olviden dejar su like y si son nuevos por acá, suscríbanse Mis redes sociales están en la cajita de información y nos vemos en una próxima